¿Sabes cómo las niñas y los niños pueden acceder a la educación en Colombia? Recuerda que la educación no es un favor, es un derecho. Sigue estos pasos. Paso 1. Documentos de identificación. Primero, prepara los documentos de identidad, el tuyo y el del futuro estudiante. Si vienes de Venezuela, puedes presentar alguno de los siguientes documentos. Cédula de extranjería, pasaporte venezolano, permiso especial de permanencia, permiso de protección temporal, salvoconducto de permanencia, visa estudiantil. Recuerda que los niños y niñas venezolanas con padre, madre o abuelos colombianos pueden solicitar la nacionalidad colombiana y así acceder a la educación. Si no tienes documentos, confía en las instituciones educativas y cuéntales a las personas encargadas del proceso de admisión. Ninguna institución puede negar el cupo. Ellos deben darte tiempo para conseguir los documentos. Paso 2. Esquema de vacunación y carnet COVID-19. Segundo, para primaria, la institución educativa te pedirá la fotocopia del carnet con todas las vacunas, incluyendo la del COVID-19. Para secundaria, te pedirá solamente fotocopia del carnet de vacunación del COVID-19. Si el niño o niña aún no tiene el carnet de vacunación o las vacunas, no te preocupes. Él o ella pueden ingresar a estudiar. La institución educativa debe darte un tiempo para acceder a las vacunas o llevar la fotocopia del carnet. Paso 3. Certificado del último año aprobado. Tercero, prepara los certificados de notas de los grados anteriores o reportes de calificación del último año cursado. Si no tienes este certificado, la institución educativa debe hacer una evaluación al niño o niña para determinar su nivel académico y el grado en el que estudiará. Paso 4. Recibo de servicios públicos. Cuarto, no olvides que también te podrán solicitar la fotocopia de un recibo. Puede ser el del agua, gas o luz del lugar donde el niño o niña vivan. Paso 5. Certificado del SISBEN. Quinto, también podrás presentar la fotocopia del certificado de SISBEN del niño o la niña. Si no lo tienes, la institución educativa te deberá dar un tiempo para hacer la gestión. Puedes consultar cómo acceder al SISBEN en la alcaldía de tu ciudad. Paso 6. Fotos. Sexto, el colegio también te pedirá fotos de tu hijo o hija. Las especificaciones de estas fotos deberán compartirlas en la institución educativa. Recomendaciones. Te recomendamos guardar todas las copias de los documentos en una carpeta. Los documentos originales siempre se quedan contigo. Es posible que encuentres dificultades para conseguir útiles escolares o los uniformes. No te preocupes. La institución educativa debe darte tiempo para conseguirlos. El acceso a la educación debe ser tu prioridad. Te recomendamos buscar y conocer la institución educativa más cercana al hogar del niño o la niña. Las instituciones educativas deben ser espacios seguros que permitan el desarrollo del proyecto de vida de los niños y niñas. Recuerda, en Colombia el acceso a la educación es totalmente gratis y el proceso no tiene ningún costo y se hace de manera directa en las instituciones educativas sin importar la nacionalidad, etnia, orientación sexual ni el estatus migratorio. Si hay cupos disponibles, no se puede negar el acceso al derecho a la educación.